La juez Nuria Esperanza Cervera sostuvo que en octubre de 2011 recibió una llamada del fiscal González en la que le decía que estaba preocupado por la integridad física de la funcionaria judicial. Cervera debía decidir sobre la libertad de la abogada Idea Acevedo y de María del Pilar Gómez, madre del estudiante Carlos Cárdenas, investigado dentro del proceso. Al final, ambas quedaron en libertad. Antonio Luis González, el fiscal del caso Colmenares, nos acompaña a esta hora. Doctor González, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Y le pregunto rápidamente, ¿por qué llamó usted a la juez? Muy buenas noches. Estrictamente la llamada que yo le hice a la juez era para comunicarle que iban a presentar un aves corpus en contra del proceso y que eso podía afectar el proceso. Ese era el motivo de la llamada. No había otra circunstancia distinta. ¿Él amenazó tal y como ella lo está denunciando? Eso es una calumnia vil. Eso es una calumnia vil porque es absurdo e ilógico que un fiscal amenace a una juez dentro de un caso que llevamos los dos. Sencillamente lo hice por un tema de solidaridad judicial porque me enteré que iban a presentar un aves corpus y eso afectaba el proceso y afectaba la situación jurídica de ella como juez. Pero por eso en ese mismo punto no es una indelicadeza llamar a la juez para lo que sea. No, no es indelicadeza porque yo no la estaba llamando para que ella cambiara una decisión judicial o tomara una decisión judicial solo para avisarle que iban a presentar un aves corpus. Por eso lo hice. Es un acto de buena fe. No es un acto que atente contra la autonomía de un juez. El fiscal, pero es cierto que está prohibido por el artículo 140, numeral 7 del Código de Procedimiento Penal, que una de las partes, así sea la fiscalía, se comunique privadamente con el juez. Es que yo no me comuniqué privadamente, sino que no había otro mecánico. ¿Usted la llamó? Yo la llamé a ella para decirle que... ¿Eso es una comunicación privada, fiscal? No, no, discúlpeme. Lo que la norma dice es comunicación privada para hablar de un caso en particular. Y yo la llamé a él para decirle que en ese caso iban a presentar un aves corpus. Ahora, lo tedioso del tema es que ella, el día que hicimos la audiencia, dijo que a ella, si las amenazas le venían, que ojalá no fueran de sujetos progresales. Y yo estaba ahí a cinco metros de ella. Ella no dijo absolutamente nada. El abogado de las víctimas esa vez también le increpó y le dijo que quién la amenazaba y tampoco dijo nada. Y ahora, después de seis meses, sale diciendo esto, sencillamente en una situación muy particular que le voy a explicar, si me lo permite. Ella se está convirtiendo en testigo de las personas que ella dejó en libertad dentro del caso. Es decir, ahí sí hay un impedimento legal porque ella fue juez de un caso en donde hoy en día es testigo para hablar mal del fiscal. Por eso es que este asunto es absurdo. Fiscal, ¿usted cree entonces que hay un complot en su contra para sacarlo del caso? Yo estoy convencido que lo que quieren es que yo no siga siendo el fiscal del caso porque yo me estoy acercando a la verdad del caso. Entonces aquí lo que hay es un contubernio para quitarme a mí del caso porque yo levanté un caso que estaba totalmente paralizado por la justicia colombiana. Entonces lo que buscan es quitarme. Fiscal, ¿usted cree que lo van a sacar de investigación? La defensa ya pidió su retiro del caso en investigación disciplinaria. Es que sencillamente, mire lo que pasa, si el defensor está pidiendo el cambio mío es porque tienen temores, porque están frente a un fiscal idóneo. Y saben que yo les voy a dar una batalla jurídica para que esto no quede impune. Entonces están tratando de montar un contubernio para que el caso de Colmenares quede impune. Eso es lo que se persigue aquí. Señor fiscal, Antonio Luis González del caso Colmenares, muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol.